Bueno, entonces, amores lindos, vamos a utilizar de primero nuestro cuaderno. Lo primero que vamos a hacer es escribir las tablas del 5 y del 10. Al terminar nuestras tablas, vamos a realizar la carátula. Te explico. Agarra tu cuaderno, dejas una hoja, una hoja en blanco, una hoja vacía, ahí vas a hacer tu carátula y te toca escribir en la siguiente hoja, ¿ok? Tiene que ser una hoja de este lado, de este lado, del lado que es más durito, del lado bonito. Del lado reverso, no. Dejas una hoja completa y te va a tocar escribir en la siguiente. Ahí vamos a escribir lo siguiente, ¿ok? Las tablas del 5 y las tablas del 10 son las más sencillas, ¿ok? No es nada del otro mundo, ¿ok? ¿Tengo que hacerlo muy difícil? No, ¿ok? Vamos a escribir ahí en grande, puede ser con lapicero, puede ser con un marcador, el título, ¿ok? Así, bien bonito, bonito, bonito. Vamos a escribir tabla del 5. La fecha no la veo tan necesaria ahorita, pero si la quieres escribir, escribir. En el cuaderno. Sí, mi amor lindo, en tu cuaderno. Tabla del 5. Amor lindo, ¿en qué va a consistir la tabla del 5? Que vas a ir contando de 5 en 5 los resultados. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Cada resultado va de 5 en 5, ¿ok? Y cuando hablamos de tabla del 10, es sumar 10 veces el mismo número. Vamos a empezar a escribir hacia abajo como siempre. Sabes que las tablas van a ir con lápiz y solo el signo por lo puedes hacer con lapicero. Dime tu pregunta, Tiago. ¿Ves? Ahora uso el enlante así para que no me dueran los ojos. ¡Oh! Me parece muy bien. O sea, debido a esta otra pandemia, por hacer mucho tiempo en las pantallas, a veces nos lastiman mucho los ojitos. Pero me parece muy bien, mi amor. Así te sigues cuidando tu vista. Bien. Aquí está, mi hija. Ahí vamos a ver. ¿Se confundió? 1 por 5, 5. Puede ser al revés. 1 por 5, 5. O puede ser 5 por 1, 5. ¿Ok? Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Ok? No importa el orden, siempre nos va a dar el mismo resultado. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Ahora date cuenta de los resultados. Va de 5 al 5. ¿Ok? De 5 al 5. Sí, usted puso 2 por 2. Ok, creo que tengo hambre. Gracias, mi amor, lindo. Ven que es el hambre. No va el 2 por 2. Es que tengo hambre, chicos. 4, mi. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Como dice en el alumno, supera el maestro. Muy bien. Ya lo corregí. Gracias. Vamos por 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. Y 5 por 10, 50. Si eres muy observador, te vas a dar cuenta que los resultados van de 5 en 5. Todos los resultados de las tablas van según el número que indique. Si estuviéramos viendo la tabla del 2, todos los resultados van de 2 en 2. Si estuviéramos viendo la tabla del 6, todos los resultados van de 6 en 6 en 6. ¿Ok? En este caso, la tabla del 5 es más sencilla. Todos los resultados van de 5 en 5. Ahora, mi amor lindo, después de hacer la tabla del 5, en la otra hoja, no a la par, en la otra hoja, puede ser al reverso o en la hoja más bonita, durita, vamos a hacer la tabla del 10. Yo la voy a copiar a la par de esta tabla del 5, pero tú la vas a hacer en otra hoja, para que cada tabla nos quede en una hojita. Entonces, en la otra hojita, vas a escribir tabla del 10. Igual el título con un color bonito, el que tú desees. Tabla del 10 y vamos a empezar. Tabla del 10, resultados de 10 en 10. Si multiplicas por 1, 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. Lo vamos a copiar aquí. Sería 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 10 por 6, 60. 10 por 6, 60. 10 por 6, 60. 10 por 7, 70. Y se ve una cosa. Yo no hice la carátula en donde debía de haberla hecho, sino que hice la tabla. ¿Dejaste una hoja antes, mi amor lindo? ¿Dejaste una hoja antes? Sí. Después de copiar las tablas, vamos a dedicarnos a hacer nuestra carátula. ¿Ok? Ah, creo que era primero. Va. Y 10 por 10, 100. Ahora, te vuelvo a repetir. Si eres muy observador, te vas a dar cuenta que los resultados de la tabla de 10 van de 10 en 10. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 10 por 6, 60. 10 por 7, 70. 10 por 8, 80. 10 por 9, 90. Y 10 por 10, son 100. ¿Ok? Entonces vamos a copiar estas dos tablitas en nuestro cuaderno, en dos hojitas diferentes.